Ok, voy a cantar el canto de Espérame por la mañana de Jesús Adrián Romero Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiecen a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera ciudad Ahí estaré Espérame 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 ¡Gracias!